Tierra de Palestina Por el Señor Ha llegado a tus playas El Evangelio de salvación Ha llegado a tus playas El Evangelio de salvación Navidad Navidad Es el niño Jesús Que vino al mundo Para salvar Es el niño Jesús Que vino al mundo Para salvar No tengas más temor Habla con Cristo Y Él te dará No tengas más temor Habla con Cristo Y Él te dará La salvación del alma Que significa la Navidad La salvación del alma Que significa la Navidad La salvación del alma En esta Navidad Yo tengo gozo Tengo alegría En esta Navidad Yo tengo gozo Tengo alegría Navidad Nació en mi corazón Aquel lignito Rey Mesías Nació en mi corazón Aquel lignito Rey Mesías Navidad 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 Es el niño Jesús Que vino al mundo Para salvar Este niño Jesús Que vino al mundo Para salvar Navidad 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 Navidad